Diana María Belén Ahora vengo con mi rumba que viene echando candela Ahora vengo con mi rumba que viene echando candela Si tú no sabes bailar no ten cuidado que te quema Si tú no sabes bailar no ten cuidado que te quema Ay que pena Ay que pena Que tú no sepa bailar mi rumba buena Escucha bien este quinto y también el tumbador Y si no sabes bailar no ten cuidado que te quema Ay que pena Ay que pena Que tú no sepas bailar mi rumba buena Ay nana Mi rumba echando candela Mi rumba viene que quema Mi rumba echando candela Ay nana Mi rumba echando candela Que yo siento que tú no sepas bailar mi rumba buena Ay nana Mi rumba echando candela Mi rumba echando candela Mi rumba echando candela Mi rumba viene que quema Mi rumba echando candela Mi rumba echando candela ¡Ay, Diana! ¡Ay, Diana! ¡Qué lindo! ¡Ay, qué pena! ¡Ay, qué pena! Diana, 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 Diana Diana, 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 Diana Diana, 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 María Belén.